Tío Es que me volteo a ver a Blacky y el Zambu se lo estaban esquivando Me va a morir Perfecto Tío Ya valió madres Mira la skin La skin de Jack no me gusta Está feísima, ¿no? Esta culera Parece como de plástico, mira Pero gente, pero solo piensen en las skins Obligame, perro Pero Yo siempre digo que Que el c*** de Pig tiene ese gesto de mierda Ah, sí, también La compré nada más para trollear esta con el Pig Yo le digo, ¿por qué te has comprado ese gesto de mierda? Me dice, no, no es una m*** Sí, es buenísimo Y siempre lo cargo con el que se ha comprado ese gesto Fetiches A su madre hay un cigar aquí adentro ¿Dónde? Ahí me ensordezco Muy astuto, Simpson ¿Dónde? Ya se ensordeció, ¿no? Ya se ensordeció, ¿no? Es que, es que güey, había un civil aquí en el garaje este Primera vez que veo a uno ahí ¿Dónde? Creo que veo a Sombra No sé a nosotros Pero ya hay que TP A Sombra A Sombra le pegó Pero ya cruzó la nave Y creo que Sí, cruzó la nave Ahí lo escuché Este hombre está loco Ahora es lo que Lo que Kata no sabe Es que voy a venderlos a todos Para que soque y maliza Mi corazón tiene pura maldad ¿Digo qué? ¿Has hecho clips? ¿Has hecho clips? ¿Has hecho clips? Hay que matar a Sama Hay que matarlo ¡Vámonos, perras! ¡Ah, no! ¡Qué mierda! ¡Ay, pancho, hermano! No, ya me fui ¡Gallina, Mcfly! Muy tarde, no me dijeron nunca ¡Jajaja! ¡Chope! ¿Ves? ¡Oh, me dio un lagazo! Hay un poco de lag, ¿no? ¿Que sí? Ya está, por evolucionar ya ¡Ay, la llave, la llave! ¡Ay, que la rompe! ¡Jajaja! ¡Está patado! Vale Rápido, rápido, el juego Rápido, rápido, rápido ¡Jajaja! ¡Pierda! ¡Soy! ¡Francesco! ¡Uy! Se movió rápido, ¿no? ¡No! ¡Bueno! ¡Acompañenme a ver esta triste historia! Me persiguió, me deja más, ¿eh? ¡No, me jodas! ¡Uy! ¡Oh, pero te estás esquivando! Es que, de verdad ¿Estás campeando por acá? ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Puto Black! Ya más de tú Implorando por tu muerte ¡Tío! Es que volteé a ver a Blacky y el Zabuz se le estaban esquivando Me voy a morir Perfecto ¡Tío! No No ¿Por qué me persigue la desgracia? Me pilló, hijo de... ¡Ay, el puto tempero hermano que se demora! No podía vacilar más tiempo, o sea... No podía vacilar más tiempo, o sea... Además la pared de esta casa es delgadísima, a ver igual ¿Vale? 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 No, no, no. Me pido a sostener Me pido a sostener Qué asco el TP hermano, qué asco me da Me lo malo el TP Te meto A ver... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! No tengo el emote de esperar Bueno ¡Me cago! ¡Es que va a venir para acá! ¡Es que va a venir para acá! ¡Lo sabía! ¡Es que! ¡Es que! El emote de esperar ¿Puede ser el emote de esperar? Yo solo tengo emotes enojados El de Piccolo, ¿no? El que pone la mano así como de esperando Pensar correcto es lo que hago Este Este ¿Sí suena? Nada, viene el enfermo ese de nuevo Es que de verdad ¡Humano fastidioso! Agárrala, Cate, agárrala ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahhh! Aquí abajo No, bien para acá de nuevo No, bien para acá de nuevo A huevo, ya sabías que se iba a hacer. Cuidado porque me está ignorando a Ficolva, pongo otra tuya. ¿Qué suena ahora? Pongan las llaves, pongan las llaves, pongan las llaves, rápido. Me iba a quedar a nivel 1, no me la creo. Me atoré, me atoré. ¡Ya antojaron! ¿Dónde va la otra llave? Ya vamos, ya vamos a acabar de poner. ¿Y la llave? Vete a máquina, vete a máquina. ¿Dónde va la llave? No importa, ya la vamos a poner. No llego. ¿Dónde está el lagoon? El lagoon está listo. No queda nada por aquí hermano, en serio. No, no hay nada. No, no hay nada. Ahí van a estar Zamas. Bueno, ValenZ está loco por subir a nivel... Bueno, la podemos ganar. Nomás, trata de una manera de no morirse. ¿Todavía no lleva el suministro? No. ¿Y si me hago una cobertura aquí con la comida? ¿Cómo? ¿Con la comida? No, no hay nada. No, no hay nada. ¡Ay! 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 No lo persigue de Api. No lo persigue de Api. No lo persigue de Api. Voy a arrochar mientras. Yo no sé cómo Cate la aguanta tanto, hermano. Ahí me tiran los tajos, eso. Yo no aguanto nada. No, no. Bueno, lo intenté. Ahí viene. Otro turn, otro turn. No voy tan fácil a ti la próxima vez. Le hice a mi otra raza, creo que nunca la agarre. Ya digo que lo matemos. Uy, a ver. No. 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 No te creo. Me quitó la transformación a Cate. Ay, Dios. Al final, por tratar de matarlo, me quitó muchas veces. No. Pero... Ya la gastó. No. No. Somos. Tiene esta CP de la máquina. Todo. Hasta luego. A su madre. Nos mataron. Cate mano, tu lag era un salgurado, brudo. Te pegaba Melee y me quedaba congelado como 5 segundos y le pegabas la patada hacia atrás, era cualquiera. Es que está de lado, ¿no? Es el mío, ¿por qué crees que aquella vez no me fui? Porque no se puede. Las que lo hayan de ganar son otro nuevo. Os mataron. Tearde y el escalera. Te compartamos la espalda al cual estén. Sonido está ponido en la mesa, un poco más y más. endejebol aquí está congelado, cerrado, esto se a lavar. porqueCreo un gente como un respaldo, Brudo está congelado si ruido está en Lore arc größer, Es que está registrado. Fíjore un saludo. A que también debe estar tejido. Que esminas como una espalda. Si recién unesta. Osa Linked? …